¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cual puede ser hecha por diversos métodos, siendo la más simple con papel maché. Es muy fácil y genial para hacer un cosplay de último momento, pero recuerda que los detalles siempre son lo más importante. Por ejemplo, puedes llevar un montón de piedras pintadas de dorado para simular el oro o los detalles de la máscara deben de ser muy específicos. También, ¿por qué no ponerte un cojín sobre la cabeza antes de ponerte la manta? Así podrás simular mayor altura y darte esa apariencia no tan humana. Existe la versión pro de este cosplay, el cual consiste en un kimono completamente negro, peluca negra y la máscara. El maquillaje nunca está de más. Seas chico o chica, siempre hay que usar maquillaje para cosplay, siendo que los rasgos animados son muy remarcados y sin maquillaje se pierden los rasgos faciales en las fotos. Seguimos con Death Knot. Este genial anime tiene cosplays muy tramposos. ¿Por qué? Es porque se ven tan sencillos que muchos no le echan ganas y terminan siendo cosplays horrendos. Siempre enfócate mucho, mucho a los detalles. Comencemos con Kira. Camisa blanca, saco café y corbata rojo vino. Obviamente sin olvidarnos de la peluca café. Aunque también puedes utilizar tu cabello. Puedes usar otro tipo de camisa. Por eso no hay tanto problema. Y debes tener tu Death Knot, obviamente. Además que nunca queda de más llevar una manzana. Y seguimos con Elle. No se puede hacer más sencillo que eso. Una playera blanca, de manga larga, unos jeans y ni siquiera hay necesidad de llevar zapatos. Aunque debes de llevar tus ojeras muy muy marcadas. Y con el cabello realmente te recomiendo que lleves una peluca. Terminamos la sección de Death Knot con Lear. Camisa blanca, pantalón blanco. Todo blanco. Hasta el cabello. Para este cosplay es necesario y obligatorio llevar peluca blanca. No se vale pintarse el cabello, ni temporal, ni permanentemente. Porque es casi, casi imposible lograr este look. La peluca es necesaria. Y ahora vamos con una serie que realmente me fascina. Y que desafortunadamente nunca se hizo popular. Debido a que todo el mundo cree que es Yaoi. Pero realmente no lo es. Se la recomiendo muy ampliamente. The Angel. En este caso, el protagonista, Daisuke Nua. Que usa una camisa blanca con detalles en rojo. Los cuales pueden ser pintados con pintura textil. No se las puede coser en esto en rojo. De preferencia de los que no brillan. El pantalón rojo y la peluca roja son necesarias. En este cosplay te recomiendo mucho que lleves pupilentes rojos para complementar el look. Y si tienes más tiempo y más ganas de hacer cosas. Puedes terminarlo con unas alas color rojo. Pero esto no es realmente necesario. Seguimos con Orihara y Saya de Rurarara. Este es bastante fácil. Ya que generalmente nunca estamos escasos de ropa negra, ¿no? Jeans y camisa negra. Con un cinturón negro de cuero, preferentemente. Y una chaqueta con peluche. Pero... ¿De dónde sacamos la chaqueta con peluche? Bueno, no me creo que vaya a decir esto, pero... ¿Recuerdas ese oso de peluche? ¿Aquel que no abrazas desde hace años? ¿O ese de tu hermanita que siempre deja botado en todos lados? Vaya que tuvo una buena vida, ¿no? Ok, pero si quieres algo más profesional, puedes adquirir peluche en tiendas donde venden tela. Pero no en cualquier tienda, si no son tiendas especializadas en peluche. En el DF las puedes encontrar en el centro. Y el metro está más o menos como en 80 pesos. Lo que es aproximadamente 5 dólares. Para que el toque mágico, fantástico, hermoso del final, están los circulenses rojos y difrantes. También, la peluca nunca está de más. Si eres fan de Attack on Titans y no te resistes a hacer el cosplay, pero piensas que las chaquetas con el logotipo son muy caras o complicadas de hacer, ¿por qué no intentar hacer el cosplay de Eren, como Titán? Básicamente lo único que necesitas es ropa interior, del mismo color que tu piel y unas muy buenas habilidades en el maquillaje. Para los dientes te doy un consejo. Puedes hacerlos pegando uñas postizas con pegamento para pestañas y esto le dará una apariencia muy realista. También, de preferencia, debes ser delgado para este cosplay. No necesariamente musculoso, pues esto se arregla con maquillaje. Y debes detener la peluca. Aunque si tienes el cabello indicado para este cosplay, nos ahorramos el gasto. Y claro, ¿creías que no lo pondría? Este básico de cosplay sencillo, Luffy de One Piece, con unos shorts de mezclilla, una camisa roja y un sombrero, tienes la fórmula mágica de este personaje. Tampoco olvides la pañoleta amarrada en la cintura, la cruz del pecho y las sandalias. Puedes hacerlo con chaleco también, y no te olvides del maquillaje. ¿Y qué tal un cosplay de Mario o de Luigi? Es bastante simple, solamente ocupas un overoll y una playera roja o verde de mangas largas, además de los guantes blancos y el gorrito, el cual te recomiendo lo compres en alguna tienda de videojuegos o en la misma convención. Los precios de este varían mucho, así que es mejor que los cheques por ti mismo. También puedes comprar un bigote, dejártelo crecer o simplemente hacerlo con cartulina negra. Y por último, y sin ganas de dejar fuera a Pokémon, te dejo el cosplay de Red. ¿Y por qué Red y no Ash? te preguntarás. Pues digamos simplemente que yo prefiero a Red. Hay muchas versiones de Red y puedes hacer la que más te guste, yo se lo explicaré esta por el momento. Con cosas que se pueden encontrar en cualquier armario, como una jean se mezclilla y una playera negra, podemos comenzar con este cosplay. La camisa es lo más complicado, pero se puede hacer fácilmente con dos camisas viejas, una roja y una blanca, y puedes unirlas maravillosamente. La gorra es muy fácil de conseguir, puede ser una gorra cualquiera y pintarle o coserle los detalles. No olvides llevar algún Pokémon de acompañante y una Pokébola. Lo más importante en estos cosplays son los detalles. Nunca es bueno esperar el último momento para hacer el cosplay. Cuando hagas algún personaje, debes estar seguro que te gusta o que te identificas con él. Así disfrutarás más usándolo, y los demás lo notaremos. Tampoco olvides el maquillaje. Como ya mencionamos antes, le da mucho más impacto al cosplay. Si quieres una segunda parte de este video, házmelo saber en los comentarios y dale manita arriba. Aún tenemos muchísimas ideas para cosplay que te pueden gustar. Próximamente subiremos los cosplays sencillos de pareja. Suscríbete, recuerda darle like a nuestra página de Facebook y seguimos en Twitter, ya que realizamos concursos, rifas y giveaways con mucha frecuencia, y nos encantaría que participaras. Todas las imágenes utilizadas en este video son de sus respectivos autores y son utilizadas únicamente con fines informativos.